Eso va a su mujer como si fuese... Intensa y atrevida resultó la obra Los ojos abiertos de ella, puesta presentada por la compañía Pájaro Mosca en la segunda noche del Festival Internacional de Danza José Limón, en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán. La coreógrafa e intérprete Noemí Sánchez fue la protagonista de la noche. La artista mostró un trabajo unipersonal, inspirado en la obra teatral del mismo nombre de la uruguaya Raquel Diana. Usted tiene sus pensamientos. Sus monólogos internos actuados para el gran escenario de su cabeza. Usted meta con mi cabeza. ¿Por qué no decide de una vez? Hay mucho que considerar. No tiene tiempo y no puede acordarse de cada uno. Sí, puede. Esta propuesta interdisciplinaria surgió del encuentro del texto con el cuerpo, un relato de los miedos y memorias a los que se enfrenta una mujer que dialoga con la muerte. Se desarrolló en un universo onírico, un limbo construido con elementos simples y simbólicos, en los que ella transita para reconstruir momentos de su vida, sueños y proyecciones inconclusas de aquello que pudo haber sido o fue. Desde el primer segundo, la artista caparó las miradas. Mientras todos esperaban que iniciara la función sobre el escenario, la bailarina sorprendió al auditorio al comenzar su participación sentada entre las butacas, declamando, para después despojarse de su ropa e iniciar este viaje dancístico. La obra es un entramado que conecta y sostiene todos los elementos, danza, música, objetos, visuales, escenografía e iluminación. Y desde el movimiento del cuerpo, se logra un discurso sensible y empático con la audiencia, ganándose el respeto y ovaciones al final de la trama. ¡Gracias!